Ofrecen su respaldo a Gonzalo Castillo, 19 de ellos presentes el día de hoy. Muy buenas tardes, honorables senadores, senadoras, nuestro precandidato y seguro candidato a la presidencia de la República por el PEC que le dé el día de Gonzalo Castillo. Apreciados y valorados periodistas y trabajadores de la prensa aquí con nosotros, distinguidos compañeras y compañeros que están presentes, senadores que apoyan a Gonzalo Castillo, los aquí presentes, senadores por el Partido de la Liberación Dominicana, queremos expresar nuestro apoyo y respaldo a Gonzalo Castillo en su campaña para ser el candidato del PLD a la presidencia de la República en 2020. Es importante señalar que este respaldo no se debe únicamente a que Gonzalo Castillo haya aprobado ser el candidato con más apoyo de la ciudadanía en las encuestas, sino también a las innumerables cualidades que lo convierten en un excelente candidato y sin duda un gran presidente. En primer lugar, Gonzalo Castillo representa los mejores valores del candidismo y es un fiel seguidor de las políticas que ha llevado a nuestro país por la senda del crecimiento, el progreso y la justicia social. Su candidatura nos da la confianza de que todos los esfuerzos a favor del pueblo, todo lo que hemos logrado juntos, no solo se mantendrá, sino que seguirá multiplicándose y llegando a todos los rincones del país. En segundo lugar, Gonzalo Castillo representa la sangre nueva que necesita a nuestro país. Es un hombre joven con ímpetu y energía que ha demostrado ser un excelente líder tanto en el sector privado como en el público y que aportará nuevas ideas para seguir mejorando la vida de la gente. Y en tercer lugar, Gonzalo Castillo es un hombre entregado a servir al pueblo, decidido a trabajar por su país y a dar lo mejor de sí mismo, poniendo los intereses de la República Dominicana por encima de todo. Un hombre que ha sabido rodearse de un gran equipo y que sin duda cuenta con el favor del pueblo porque ha mostrado que es auténtico, sencillo y cercano. En todo ello, estaremos junto a él en la primaria del PND y por supuesto, tras su victoria, en la campaña electoral, que estamos seguros lo llevará a la presidencia de la República. Invitamos a todos los pueblos pertenezcan o no al PND a participar masivamente en las próximas elecciones primarias y votar por Gonzalo Castillo, el candidato que garantiza y que siga lo bueno y que venga mucho más. Agradecer este apoyo fundamental de estos 22 senadores. Estos 22 líderes de cada una de esas 22 provincias. En ellos están representados no solamente la estructura política de nuestro partido, sino también que en ellos están representados los liderazgos de las provincias y además en ellos están representados todos los ciudadanos de la misma. El hecho de recibir este apoyo aquí, el cual quiero insistir en que es fundamental para nuestra victoria, nos hace sentir que será posible continuar con la obra del presidente Daniel Obedina, de construir una mejor república dominicana, de construir una república dominicana de más oportunidades para todas y para todos. Quiero siempre aprovechar estos escenarios para insistir en que dejaremos atrás en esta campaña la vieja política, la vieja política del insulto, de las frases negativas y de la pelea. Nos catalogamos como un político del siglo XXI y como tal nos dirigiremos por la nueva política, la política basada en la decencia, en el respeto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De necesitarles nuestras adelantas negativas, insultantes o de alguna manera evidente contra ningún miembro de nuestro partido que compita con nosotros, pero tampoco de la oposición. Y quiero pedirles aquí a los senadores que lleven este mensaje como líderes que son en su provincia, para que todas las estructuras y todos nuestros compañeros nos ayuden a implementarla. Nosotros queremos tres cosas fundamentales por las que queremos ser presidentes. Primero, continuar la obra del presidente Daniel Obedina. Segundo, consolidar esa obra para que no dé marcha atrás. Y tercero, ponerle nuestra estampa o nuestra propia visión de lo que debe ser un Estado cada vez más poderoso. Hemos conseguido muchos avances. Hemos trabajado de una manera árdua, pero aún sabemos que falta más. Y por eso, vamos por más. Muchas gracias a todos los amigos de la prensa y a todos los amigos de la prensa y muchísimas gracias a estos 22 líderes provinciales. Y nuevamente, un fuerte abrazo.